¡Suscríbete al canal! Esperando al otro que se meta a charlar con nosotros un rato Estamos con Augusto Cabano de gol Todo el mundo dice Cabano, así que te voy a decir Cabano Hola Cabano, ¿cómo va? ¿todo bien? Buenas, ¿cómo andan? Todo tranquilo Bueno, no creo que estés tranquilo, no creo, no te creo Decía la verdad Más o menos, la verdad que es una semana linda Como dijiste vos, hace un rato que no se juega tanto en un clásico Es una final, pero bueno, no deja de ser un partido más Así que estamos tratando de estar lo más tranquilos que podamos Ese es un cassette, no es un partido más No seas así, no es cierto, no es un partido más Pero si lo sobrepensás demasiado después te terminas jugando en contra Es un partido más contra el equipo que viene en segundo Nosotros venimos primero, ellos vienen en segundo Va a ser un partido durísimo y es un partido definitorio para ver quién asciende Lindo, lindo Cabano, el esto de venir jugando Lo voy a decir yo, por ahí vos no me vas a dar la razón O no lo vas a querer afirmar Pero la diferencia que está habiendo entre los dos equipos que vienen arriba Y el resto Hace que llegar a este partido Puedas llegar de alguna manera relajado o fuera de ritmo Porque te vas a encontrar jugando con un equipo Que para mí es mucho más duro que el resto de los que venís jugando Sí, a ver, la verdad que la plata y los tilos sacamos una diferencia con el resto de los equipos Durante todo el año bastante marcada Se ve en la tabla, estamos, no sé, 20, 25 puntos arriba de los demás En los resultados también Pero nosotros cuando jugamos tratamos de estar siempre al máximo O sea, venimos el fin de semana a hacer 70 puntos con San Martín Hicimos 80, San Patricio O sea, tratamos de no relajarnos Toque el rival que toque Obviamente que el partido del sábado va a ser durísimo Por, bueno, por todo lo que ya dijimos Además que es un clásico Estamos jugando entre el segundo Que está 3 puntos abajo nuestro Segunda o tercera línea ¿Qué te gusta más? Eso Tercera Me gusta más de tercera Pero ahora me tocó la segunda No tengo ningún problema No cambia mucho la forma de jugar mía Así que vamos con lo que sea ¿Quién es el saltador número uno del club en este momento? Y yo, yo ahora estoy manejando el line Soy el que más salta en ataque, en defensa Pero bueno, igual tenemos varios Tenemos al Tecla, tenemos al Felpa, al Liceo Que son jugadores que lo hacen muy bien Han manejado el line en Pumitas, en Jaguares Así que sacaré también el Tecla Así que en ese sentido, al line hay buenos jugadores Y ya te dejo, Chalo Pero el otro día viendo el partido con San Martín Ustedes perdieron los primeros lines Se los robaron Y después lo pudieron corregir O sea, ¿pueden corregir sobre la marcha? ¿Pueden reinventarse ustedes? Sí, sí, sí La verdad que sí Con San Martín en el primer tiempo Perdimos dos lines seguidos, creo Pero después lo acomodamos Volvimos a entrar en confianza La tirada de los saltadores Nos alineamos de nuevo Y después durante todo el partido Salió sin problema Ahí está bien Bueno, le vamos a dar la bienvenida Qué cara difícil Qué cara que conozco de toda la vida Lo conozco desde que Creo que desde que infantile Pero bueno Ya estamos todos más grandes Hola Marta Fontán ¿Cómo va? ¿Todo bien? Hola Marta Fontán ¿Cómo andan? Buen día a todos, hola Negro ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola, gusto Hola ¿Qué haces Marta? ¿Qué haces Marta? ¿Qué haces Marta? Todo muy bien Bueno, gracias Está serio Marta Está serio, viste Es una faceta que no conozco Los años Los años Los años La experiencia, digamos También Un poco Un poco de todo Un poco de todo Bueno ¿Cómo? Estábamos hablando con Cabano Que bueno Hace muchos años que no se define Algo tan importante en un clásico ¿Cómo lo viven ustedes hoy? Sí, la verdad que sí Tiene varios condimentos El partido del sábado Además de ser un clásico La verdad que se define Bueno, quién asciende de derecho Así que nada Lo vimos Lo vimos bien La verdad lo vimos con tranquilidad Sabíamos que Para llegar a este partido Teníamos que Que todavía Seguir Seguir con victorias Con bonus Porque estábamos atrás Así que El objetivo era llegar a este partido Y no pensar más allá tampoco Así que nada La verdad que lo vimos Lo vimos Recién arranca la semana La vamos a ver muy intensamente También con Con alegría Porque tenemos la oportunidad Como decís De poder jugar un partido así Definitorio La verdad que Que se vive Se vive a fondo El termómetro Va a ir subiendo Día a día Pero bueno También No hay que pasarse de rosca Hay que estar tranquilo Y bueno Tener una Una gran semana de entrenamiento Es el objetivo nuestro Antes de llegar al partido Te juro que He entrevistado 200 millones de jugadores de fútbol Y no sé si estoy entrevistando A jugadores de fútbol A jugadores de rugby Se pusieron los gols El mismo que hacés Déjese hinchar las pelotas Es un partido de la hostia Disfrútenlo ¿O no? Juele vos, negro Si estás tan bueno Me encantaría ¿Cómo no? No sé que No sé que habrá dicho No sé que habrá dicho Cada compañero Pero Lo mismo que vos Que tomas la semana De la tranquilidad Que vas a estar tranquilo La mierda Que vas a ser tranquilo Hay que jugarlo Va a ser Bravo Pero estamos a lunes hoy Estamos a lunes Recién es lunes Arranca el día, negro ¿Qué querés que te diga? No, era para Para descontracturar un poco La realidad es que es cierto Se juega mucho Y hay Hay demasiado juego ¿Cómo se hace con la ansiedad? A ver, Cavano No, he explicado Está Este partido Lo estamos esperando O sea Desde que jugamos El último partido Sabíamos que en este Se iba a definir Todo Lo estamos esperando Pero bueno Ahora ya pasaron todos Ya queda El próximo sábado En el calendario Es La Plata Es difícil La semana Como ya lo dijimos O sea Todo el club lo quiere jugar Todos nosotros lo queremos jugar Estamos Tranquilos Porque Termina haciendo Bueno Me dio 7 de cota Pero se entendió Chalo Pará Que te salís de la vaina Por preguntar Dale No, bueno Yo hoy quiero preguntar Hablamos con Augusto Un poco De cómo De cómo iba todo Cómo La venía llevando Todo el plantel La Plata también Tiene un plantel Bastante joven Marta A vos te Te tocó Acoplarte Este año A un A un equipo Que tiene muchos pibes Y que Carga también Con una presión Grande De la linda ¿No? Está peleando Por algo importante Me gustaría Saber un poco Cómo manejás vos Porque Quiero creer Que te has cansado De alguna manera Si bien por ahí No es tu rol específico Seguramente Estás ahí Al lado de Aro Conduciendo El plantel Y llevando A los más chicos Por el mejor camino ¿Cómo se hace Un poquitito eso? Sí La verdad que Que sí Es un plantel joven Es una mezcla Por ahí De algunos ya jugadores Que si bien son jóvenes Ya tienen sus años Después sí Hay la verdad Muchos jugadores 2004 2003 Que sí Tienen 21 años Claro Y ya vienen Por ahí De años Un poco duros Tal vez Pero bueno La verdad que Un poco lo que se transmite Por lo menos De mi lado De los más grandes Es tener la alegría De poder estar en un partido así Como les dije La verdad Todavía estamos a lunes Me parece Nada Todo el club Está pendiente Desde el sábado Que volvimos de jugar Ayer Que te agarran Qué lindo el sábado Pero bueno La verdad que Por lo menos De mi parte Y lo que trato de transmitir Es Que nos enfoquemos En la semana Que es lo que a nosotros Nos debe de comer Todos estos meses Que levantamos mucho Meterle el foco En el lunes En el martes En el jueves No dejar pasar Los controlamientos Transmitir Seguridad Convencimiento De que nos va a ir bien Porque estamos convencidos Y nada Y vamos a tener Para explotar el sábado A las tres y media Después Todo lo que se juegue antes No sirve Nosotros nos tenemos Que abstraer de todo Estar Bien pero bien metidos Bien concentrados Y después bueno Va a ser un partido La verdad Me parece palo a palo Va a ser palo a palo Porque ellos también Vienen bárbaros La verdad que Va a ser un gran partido Para jugar Lo mismo que le pregunté A Cabano Marta ¿Lo imaginás igual Que el partido anterior? Y me parece que sí Me parece que va a ser Un partido Donde No sé si se juegue tanto Se va a jugar ahí En los 7, 8 metros Del punto de encuentro Me parece que Se va a jugar mucho Con el pie También va a ser Bastante territorial Va a ser un partido Cerrado Como todo clásico Y también No va a dar Por lo que nos jugamos Me parece que sí Que va a estar ahí Después en las formaciones fijas Ni hablar En el scrum En la obtención El partido me parece Que va a estar ahí Y bueno Nada Creo que va a ser Un partido Bastante cerradito Por ahí los últimos partidos Nosotros Como Supongo que ellos también Íbamos en busca Del bonus En todas Me parece que ahora Bueno nada Vamos a hacer un poco Más amarretes Y vamos a ir a los palos Le vamos a pasar La presión A los pateadores Ahora El test match A full Bien Ahí estamos bien Sí Ahí estamos bien Ahí estamos bien Me parece que sí Vamos a darle a ellos Cabano Vos decís lo mismo Obvio Sí Sí Si podemos ganar 3-0 Ganemos 3-0 En ese sentido Sí Yo quiero Agradecer mucho Está Marta Fontán con nosotros Martín Fontán De la presa rugby Está Augusto Camano Gol Charlando con nosotros De los kilos Y yo les quiero Agradecer mucho Y quiero Darlo como ejemplo Digo Porque Hay tanta violencia Generalizada En todos lados Que Dos tipos Que se van a enfrentar Dentro de un rato Que van a Liberar una batalla Dentro de la cancha Puedan Reírse Puedan Compartir Puedan Charlar un rato De distintas cosas La verdad que Es un placer Que nos podemos dar Un lujo lindo No, Charo Sí, pero no nos vamos A poner cara contra cara Así como A ver, dale Sí, tendríamos que hacer eso No La van a tener el sábado No, el sábado Claro Qué lindo Camano que juega De segunda línea Le puede pegar Una piñita Ah, bueno Pará De esas hay, ¿eh? ¿O no? No, no pasa nada Recordemos viejos tiempos, ¿eh? No lo va a hacer Ya no se puede hacer nada Cada vez menos Cada vez menos Cada vez menos No, no, no Se ve todo aparte Se ve en todos lados Está todo filmado Así que no hay manera No hay manera No hay manera Igualmente Creo que va a ser Un lindo partido Camano La localía Pesa o no? Sí La verdad que No mucho No mucho O sea En un partido como este Sea donde sea Fue en la ida La fue en la plata Ahora es en el club Y salimos con la misma intensidad Salimos a ganarlo A ganarlo como sea Como se pueda Y vamos a dejar todo Literalmente Adentro de la cancha Porque es un partido Que solo se va a ganarlo Entonces Sea donde sea No Obviamente En el club es más lindo En el club es más lindo En el club nos sentimos más cómodos Estamos con nuestra gente Siempre hay más gente local Está en fichada De todo Pero Pero en estos partidos Salís a ganarlo Como sea Donde sea Obviamente Un paréntesis Negro A Cabano le tengo que preguntar Porque este año No fui a los tilos ¿Qué pido en la parrilla? No vayas entonces No vayas No vayas ¿Qué pido en la parrilla? Ya está Yo voy el viernes a la noche No, no, no No vayas Y hago la vigilia ¿De qué pido en la parrilla El sábado al mediodía? Sándwich Sándwich de bondiola Sándwich de bondiola Bondiola Bueno Pará El clásico de los tiros El lunes que viene El lunes que viene Los líquidos Con el ranking La miranga es lo mejor El ranking de parrilla Tiene que estar Tiene que ser bueno Lo que me sirvan El sábado A ver Marta ¿Cuál es Hasta ahora El mejor tercer tiempo Que has vivido? No, Marta Bueno No me digas de Portugal No, no, no O en Italia No, no, no Eso ya lo sé Eso ya lo sé Lo dejamos para esta vuelta Tercer tiempo De acá De acá Que te hayan atendido Que vos dijiste Mirá Qué bueno Che Y ahora Este año La verdad Mucho no me acuerdo No voy a No les voy a decir esto Por ser del club Pero Tenemos un gran tercer tiempo Nosotros Ah, bueno El otro día El otro día Nos decían los chicos De Loma Che, loco No se puede creer Ese tiempo que tiene Factura Café Toda la parrilla llena De carne Papas fritas Pero Nada No sé No sé Creo que La verdad Que Lo mataste Lo mataste Negro Con la pregunta Sí, sí Pensé que me iban a preguntar De rugby La verdad No estaba Para Bueno Pará Ahora te mato más todavía ¿Cómo se le ganan los tilos? Dale Contame ¿Qué? ¿Cómo se le ganan los tilos? Ahí te maté doble ¿Cómo se le gana? Sí Y Ganándole No, se le gana No, obvio Ganando Teniendo la obtención Ganando el contacto Ganando las formaciones fijas Va a estar ahí el partido Me parece No va a haber mucho más que eso Me parece que el partido va a estar ahí También va a estar mucho por el Por el pack Me parece que va a pasar por el contacto Principalmente por el tema del juego del pie El tema de las infracciones También va a ser un partido que se va a definir con el detalle No va a haber ningún secreto No va a haber ningún secreto Camano ¿Cómo se le ganan los tilos? Lo mismo Sí, nada Lo mismo O sea Va a ser un partido de la ida Muy cerrado Se va a definir Por muy pocos puntos Se va a sacar mejor el line Que pueda defender mejor el scrum Ahí El secreto va a estar ahí Somos dos equipos Jugamos bastante parecidos Con mucha dinámica Buen juego de back Buen juego de forward Entonces Va a estar ahí El que pueda sacar una mínima diferencia En cualquier aspecto del juego Creo que va a tener una pequeña ventaja Qué lindo va a estar Chalo Qué lindo No vayas Ya te dije No vayas Por cabra no vayas Yo ya dije No voy a ir No, yo El clásico pasado me enfermé Y no pude ir Así que este no voy Bien pedo Claro No, no Bueno Marta Evolucionaron mucho durante el año Digo Hubo un crecimiento Ragnístico A eso me refiero O sea que Querés que te pregunte de rugby Y no querés hablar de otra cosa Ya te ven por la persona Ya te ven Sí Sí Claramente sí Claramente fuimos En el año fuimos de menor a mayor Fuimos mejorando mucho La verdad que De las formaciones Principalmente El ataque Después Las formaciones El scrown El line Después la defensa Fuimos Me parece que hace Ya Desde que arrancó la segunda parte Tal vez Estamos bastante mejor Bastante más firmes Sin duda Mejoramos bastante En todos los aspectos Del juego La verdad que Sí lo Lo vemos así Lo sentimos así Totalmente Siempre obviamente Cada partido que se termina Se ve lo que Lo que hiciste bien Y principalmente Lo que hiciste mal Para mejorar El otro partido Y eso Eso es lo que Laburamos en entrenamiento La verdad Y la verdad que Hoy llegamos De una Mucho mejor forma Que tal vez Llegamos al primer partido En la ida Con los tiros Enero Nosotros fuimos O yo por lo menos Fui bastante crítico Del juego de la plata En esa etapa del año Sobre todo En la primera parte Claro bueno En la mitad del torneo Ponele Y ahí reconozco El gran laburo Que se hizo Y la remontada Que tuvo el equipo En esas facetas ¿No? En las formaciones fijas Y en el juego Suelto también Producto todo De este laburo Que decía Marta Cabano Los tiros ¿Qué fue cambiando A lo largo del año? Bueno Como es Nos solidificamos En el Scrum Creo que arrancó Siendo por ahí Un problema Yo me acuerdo Del partido con Kurupa En la fecha No sé A principio del año Que empatamos Que el Scrum Nos fue muy mal Nos sacaban penales En casi todos los tiros Y a partir de ahí Fuimos mejorando Fuimos mejorando muchísimo Y hoy Hoy nos sentimos muy cómodos Lo usamos para atacar Y el juego de Bucks También Al principio Por ahí arrancó Siendo un poco Amarrete Más Más Todo Un pase corto Y a chocar Un pase corto Y a chocar Y la verdad En las últimas fechas Se estuvieron tirando Algunos lanzamientos Que salieron muy bien Tenemos Tenemos unos Bucks Bastante rápido Entonces Está bueno Está bueno aprovechar eso También